Música 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 Ajá, ajá Así es como vivimos hoy Música Este grand día Del Santiago Bienvenidos todos Música 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 Y el querido le abraza a nuestro alcalde Darío Escobar. Gracias, gracias alcalde, gracias Darío Escobar. Porque él es el patrocinador oficial de esta feria. Gracias, gracias Darío Escobar. Municipalidad disimulina al señor alcalde Darío Escobar. A cada una de las personas que de una u otra manera colaboraron. Desparecen sus malas, esa luna porque te llega a deparar. Vamos a guatemalteco, vamos todos, vamos a bailar. Vamos a gozar con perfumes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.